Se trata de hacer una convocatoria para los Juegos Universitarios Cordobeses y para los Juegos Universitarios Regionales. Se hizo una convocatoria abierta. Esta es la segunda semana que empezamos a trabajar con las pruebas para los chicos que estén interesados en participar del fútbol 11 masculino. ¿Ya queda cerrada con el número que están hoy o siguen otros entrenamientos? La idea es que también vengan el jueves. Como la semana pasada fue corta, que tuvimos tres días nada más, que empezamos el miércoles pasado, la idea es que sea este martes de hoy y el jueves próximo para ya darle un cierre y empezar a conformar el plantel que va a viajar a Córdoba a jugar los Juegos Universitarios Cordobeses. Tenemos una base de chicos que participaron en los Juegos Anteriores en Paraná, pero también queremos darle posibilidad a otros pibes de primer año que han ingresado este año a la universidad y otros más que el año pasado no pudieron concurrir a las pruebas por diferentes motivos. ¿Tiene que ver para los interesados si están federados en algún club o simplemente tienen que ser estudiantes? Tienen que ser estudiantes acá de nuestra universidad y pueden participar de las pruebas. Con esto le queremos dar mucha importancia al deporte universitario, no federado, que es un área más dentro de la dirección de deporte que pueden participar todos los alumnos y alumnas en otras disciplinas, obviamente.